El tren se ha vuelto un problema para Mexicali por diferentes situaciones, más allá de que van bastantes vidas que cobran, nada más en el cierre del 2022, tres personas murieron a causa del tren, por imprudencia, por vivir incluso ahí, o por un descuido, por una omisión, por falta de pericia de ambas partes, pero al final son vidas humanas que están en las manos del Ayuntamiento de Mexicali. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible para evitar estos tipos de acciones. ¿Cuál es una? Primero, no hay una coordinación real con la SCT ni con la empresa Ferromex, no existe, no hay una coordinación, no hay un lazo de buena comunicación entre estas empresas con el Ayuntamiento o con la área de tránsito municipal de Mexicali. Entonces, hay que retomarlo, hay que tenerlo, porque recordemos que todo el tránsito municipal, la vida pública de las calles, de las vialidades y de su tránsito es competencia del Ayuntamiento Municipal. La iniciativa es tener horarios en una coordinación con estas dos áreas, SCT y Ferromex, para poder notificar al ciudadano qué horarios son los oficiales. Y si hay una operación extraoficial fuera de esos horarios, se le comunique al área competente del Ayuntamiento y lo pueda subir a la página oficial. Por otro lado, es instalar las plumas. No muy lejos, quienes tenemos la oportunidad de visitar el país vecino de Estados Unidos, aquí en Caléxico, las principales intersecciones del tren tienen sus plumas. No sabemos ahorita el costo, pero creo que si una pluma el costo que tenga puede salvar una vida, híjole, pues ya se pagan solas, ¿no?